El equipo de Santos Laguna y los dosos del Pachuca serán los protagonistas de uno de los encuentros correspondientes al repechaje de la Liga MX, por un lugar en la fiesta grande del fútbol mexicano en el presente torneo Guardianes. Sin embargo, previo a este duelo tan importante para ambos conjuntos, la escuadra de Santos Laguna, por medio de su cuenta oficial de Twitter, presumió sus 100 victorias en el estadio TSM en la fase regular de la Liga MX. En dicho mensaje, además de sacar pecho por su centenar de triunfos como local, puntualizan que su principal víctima han sido los Gallos Blancos de Querétaro, rival al que han derrotado hasta en 7 ocasiones, siendo el equipo al que más veces han vencido. 100 triunfos en la fase regular de la Liga MX en el TSM oficial. De este centenar, Club Querétaro es el equipo al que más hemos vencido en casa, en 7 ocasiones, se puede leer en la publicación realizada por los laguneros. Santos, además, ha tenido una importante racha sin derrota en casa con Guillermo Almada como técnico. Fueron 21 partidos sin conocer la derrota en el TSM, misma que le fue cortada el pasado miércoles 9 de septiembre en la jornada 9 del presente Guardianes al caer ante Pumas. Con esa fortaleza en casa, es como los albiverdes van a encarar su siguiente compromiso, que es el vuelo de repechaje ante los tuzos del Pachuca en la cancha del Corona. Los laguneros quieren alcanzar el boleto a cuartos de final y luego buscar avancear hacia la conquista de su séptimo título de Liga. Santos Laguna ya sabe lo que es coronarse entrando a la fiesta grande como octavo lugar, sitio que ostentan en este Guardianes 2020. Esta misma posición ocupó en la clausura 2015, cuando fueron campeones venciendo al Querétaro. Los entonces dirigidos por Pedro Caichiña se midieron ante Tigres en cuartos de final y los despacharon con global de 2 a 1. En semifinales, el rival en turno fue el Guadalajara, al que despacharon por 3 a 0, y en la final con marcador de 5 por 3, superaron a los gallos blancos de Querétaro de Ronaldinho. Ahora tendrán que ganarse primero un lugar en la liguilla, y a partir de ahí comenzar a pensar en los primeros de la tabla, principalmente en León y Pumas.